Enrique Quique Blancarte Enrique Quique fue localizado Municipio de Colón Fue el escenario sangriento Donde Blancarte murió De seis tiros en el pecho Que la Marina le dio Cuando les contesta el fuego Su captura se debió Por uno de sus secuaces Samuel Díaz lo traicionó Y dio el sitio de Blancarte Solo quedando la tuta Ahora es el más importante Nueva Italia, Michoacán Tierra de Quique Blancarte Uruapan, Yapaxingán Donde tu imperio formaste El cartel más poderoso Que sigue para adelante Cuando aprenden a Benítez Ofreció un gran soborno Cien mil dólares le ofrece Al comandante de turno Pero eso no sucedió Benítez fue al reclusorio Más de doscientos soldados A Querétaro llegaron Por el hombre más buscado De caballeros templarios El hombre más poderoso Murió por ser traicionado Y en una finca lujosa Una banda está tocando Los caballos de Blancarte Muy tristes están bailando Ese andaluz color negro A su dueño está extrañando Un moücko Un moücko Un mo Großby't应该 Ese andaluz color negro Transform Büro Y en un mieklo Y en un momento Y en un fam Wireless